¡Aquí está el suavecito! ¡Aquí está el chapanete de Vitoria! ¡Los más solteles, no pasa nada! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Este es un corazón, señores! ¡Este es un corazón! ¡Este es un corazón! ¡Este es un corazón! ¡Vamos! ¡Aquí está el suavecito! ¡Se lo va a llevar el Chacarrito! ¡Juntos y el fiestro! ¡Aquí está el suavecito! ¡Fanáticos del palestreo de José Martínez! ¡Animeo! ¡Aquí está el suavecito! ¡Aquí está el suavecito! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está el suavecito! ¡Aquí está el suavecito! ¡Aquí está el suavecito! ¡Aquí está el suavecito! ¡Vamos! ¡Aquí está el suavecito! Ah No pasa nada, tranquilo, tranquilo, todo pasa, no pasa nada, súbase para arriba, no me quede la juventud, venga, se voltó el cerecito, mis amigos, se manda a Felina, se prendió la cosa del ganchito, vamos a ver, vamos a trabajar el cerecito abajo, vamos a ver este toro, apuesta en jaque a los jacaballos, en este momento, en la va Felipe, en la va, vamos a ver, 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 vamos a ver ¡Échale pelear ante el hijo! ¡Santo Dios! ¡Ven a ver el rey que crea el tarot! ¡Sigue peleando bonito! ¡Le vas peleando a los caballos! ¡Le vas peleando bonito! ¡Ándale pues! ¡Vamos sobre el sudán! ¡Abajo el rey! ¡Viva el chacarrito! 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 ¡Vamos a buscar este gol! ¡Abajo está bien tiradita! ¡Vamos a ver si se veamos el tarot!